Hola. Ira se salva del traicionero plan de Neva. Neva vuelve a fallar. Neva no podrá impedir que Orhan e Ira se casen. Se revelará que Neva es una asesina y todos los demás males que ha hecho. Ahora ha llegado el momento de las imágenes de boda que estábamos esperando. Por la belleza del matrimonio de Orhan e Ira, les pido que le den me gusta a mi video y les dejen un corazón en los comentarios. En el nuevo episodio se hablará del aplazamiento de la boda por incendio. Pero Orhan definitivamente querrá casarse con Ira de inmediato. La residencia junto al agua no será adecuada para la boda y no se encontrará una nueva ubicación. Orhan planeará casarse con Ira en la playa. Orhan organizará una organización de inmediato. Orhan e Ira se casarán en el lugar más especial para ellos, en la playa. Neva sufrirá un ataque de nervios cuando reciba la noticia de su matrimonio. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.